Buenas tardes profesora, mi nombre es Katherine Avigaila Olivares Rugamas y hoy voy a hablar acerca de los medios de comunicación en todo el tema del enemigo interno. Bueno, los medios de comunicación se realizaron para informar a los ciudadanos de manera imparcial y honesta. Sin embargo, con el pasar del tiempo hemos visto que los medios de comunicación dejaron de ser imparciales, ya que en la mayoría es evidente el lado político al que apoyan y de esta forma fortalecen al enemigo interno. También tenemos el caso que sucedió durante las manifestaciones, en el que los medios de comunicación presentaron a las marchas como si hubieran sido una masacre, no como un derecho que le pertenece a los ciudadanos, sino que al contrario mostraron al Estado como las víctimas o como los salvadores de esta situación, cuando realmente era hacer una crítica y hacer reflexionar al Estado de la situación en la que el pueblo estaba. También colocaron a los protestantes como los culpables de todo, culpables de los daños públicos y de las agresiones hacia los policías, mientras que no se presentaron las agresiones por parte de los policías a las zonas públicas y a los protestantes. Esto lo evidenciamos en cuanto a los puntos que se mencionaron en el video, que es el miedo y el odio, ya que son los más fuertes que se pueden ver en esta situación. De esta forma es que los medios de comunicación han fortalecido el enemigo interno. Gracias.